Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy es miércoles 18 de abril y voy a estar aquí trabajando un ratito en cositas de la universidad voy a estar haciendo lecturas, preparando una práctica y entonces he decidido que voy a grabaros un estudio y vlog no sé, decidme abajo en comentarios si os gustan este tipo de vídeos porque quizás podemos incluso hacerlo semanal o una cosa así que a mí son vídeos que me gusta grabar y sí que a vosotros a mí nos gusta mucho ver así que bueno, decidme en comentarios ideas para estos estudio y vlogs que queréis que os expliquen estos vídeos pero bueno, voy a empezar este vídeo hoy, hoy es miércoles como os he dicho es día 18 de abril y tengo una entrega el miércoles que viene en la cual ya estoy trabajando, ya he hecho las lecturas y me falta revisar algunos documentos y preparar las ideas para la práctica que es una práctica de diseño centrada en las personas esta es la única entrega que tengo la semana que viene pero tengo dos entregas la semana siguiente muy juntitas tanto de proyecto como de cultura entonces son dos que son también densas en las cuales tengo que trabajar de hecho de cultura tengo que hacer lecturas hoy también así que voy a estar aquí trabajando un ratito y cuando tenga algún tip que contaros os lo iré contando hoy la verdad es que estoy bastante espesa supongo que ya lo no tenéis en la voz porque estoy con este constipado raro que me molesta el cuello, tengo un poco de mocos pero no se me acaba ni de ir ni de curar entonces bueno, como hoy estoy así de espesa que ya me conozco, que me va a costar centrarme voy a empezar haciendo un poco la organización de la práctica esto que hago, que me siento, analizo todos los apartados todas las cosas que hacer tengo ya apuntadas algunas primeras ideas para trabajar y lo que voy a hacer hoy va a ser abrir el documento que voy a hacer un powerpoint porque con esta asignatura presento un powerpoint, voy a abrir el powerpoint voy a hacer el documento y en el documento pues voy a escribir los diferentes apartados, no voy a redactar sino que voy a hacer esto que me hago, que me preparo la información que voy a incluir en cada apartado para luego otro día que esté un poco mejor de, o sea, quizás mañana a primera hora pues me ponga y luego vaya redactando tengo que trabajar algunos aspectos de la teoría que tengo que revisar porque me lo leí hace bastante y hay cosas que no recuerdo muy bien entonces lo que siempre suelo hacer es que cuando estoy preparando las prácticas siempre tengo las lecturas a mano pues para irlo consultando y porque la gran mayoría de veces nos piden que hagamos referencias a los materiales o a otras fuentes de información entonces siempre es práctico tener la teoría a mano pues para poder vale, pues en este apartado he dicho esto entonces ya voy preparando la citación que esto es otra cosa que también os digo muchas veces que para mí es mucho mejor ir haciendo la citación a medida que vas avanzando el trabajo porque si no luego es una tortura cuando tienes ahí todos los links desparramados y es un drama cuando tienes que coger aquella lista de 30 links, libros, artículos que has mencionado en tu trabajo y es en plan no me acuerdo de cuál era cuál y es un drama en cambio si vas haciendo rollo te centras en un apartado estás trabajando un apartado, una teoría en concreto y tal y tienes pues tus citaciones entonces a medida que lo vas incluyendo pues yo pongo los claudatos ¿claudatos se llaman? no sé si se llaman claudatos bueno, los que son los paréntesis estos así como cuadrados y pongo pues el número de referencia y luego me voy a la hoja que tengo en la citación y ya pongo el mismo número, pongo el link y pongo el formato que me pide la universidad de pues esto, cómo citar correctamente pues el nombre del apellido el nombre del autor el título el apartado data de consulta y todo el rollo así que eso es lo que siempre hago a la par que voy trabajando la teoría me voy haciendo la citación porque es como que yo que ya es en plan oh he acabado de redactarlo todo he llegado al final y llegas y ves la lista de links y dices me quiero morir porque esto va a ser un infierno estás ahí un montón de rato pasándolo todo y es como horror pero bueno después de charlar otra vez aquí y explicaros mi vida voy a empezar a hacer cosas tengo aquí el iPad con la app de Notability en la cual tengo los diferentes las diferentes notas los diferentes PDFs de las lecturas, etc y me hago una lista de las bueno, aquello que hacía en la libreta aquella de los chinos que me organizaba las prácticas me ha apuntado todo lo que tenía que hacer las ideas los bocetos, etc todo esto ahora lo hago aquí en el iPad y la verdad es que me está encantando porque es mucho más práctico lo tengo todo junto en un mismo sitio y además pues no gasto papel tengo organizados los diferentes apartados como podéis ver tengo aquí abierto diseño centrado de las personas y voy ahora aquí en este apartado a abrir la pack 2 que es donde tengo pues una tengo hecho esto que es digamos la hoja donde me he organizado la práctica donde tengo apuntado todo lo que tengo que hacer los diferentes apartados tipos de archivo que tengo que presentar cosas a tener en cuenta comentarios del profe me hago como una súper chuleta o guión del trabajo que tengo que hacer porque para mí esto es algo vital o sea a la hora de hacer un trabajo plantearlo organizarlo y aunque sea con el índice o que vas a incluir en cada página que vas a incluir en cada apartado la teoría que tengas que trabajar cosas a tener en cuenta en tal de hecho voy a enseñaros como me he organizado esta práctica para que lo veáis mejor lo primero que hago es aquí arriba me apunto toda la información vital como serían pues los tipos de archivo la fecha de entrega cosas que hay que tener en cuenta o que la profe ha dicho que tenemos que incluir pues imágenes dibujos más visual que textual bueno todo esto sabes en plan los números de página y dice número de páginas etc luego tengo aquí apuntadas las lecturas que tengo que hacer pues para la práctica y luego aquí empiezo a trabajar los diferentes apartados fases pues por ejemplo tengo la primera fase en la cual es pues explorar que tengo que trabajar con el volumen todo esto toda esta información la saco del enunciado de la práctica entonces aquí a la vez que ya me fui haciendo la organización ya me fui apuntando por ejemplo aquí tengo una idea de lo que voy a hacer en la práctica que es lo que voy a trabajar luego pues hay que hacer las diferentes cosas las preguntas que te hace la profesora pues para que puedas organizarte un poco el trabajo entonces lo mismo con todas las diferentes fases como podéis ver aquí incluyo también un dibujo y bueno estas son las diferentes fases que tengo que hacer y es lo que me organizo aquí que estas son las notas de notability y esto es lo que hago entonces ahora que voy a empezar a trabajar la práctica y voy a empezar a hacer el documento voy a coger esto como referencia y voy a prepararme este esquema pues fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el documento y voy a empezar a apuntar las cosas que tengo apuntadas aquí de las diferentes ideas que he trabajado y las voy a empezar pues a eso a estructurar y a organizar así que Ale voy a empezar hola otra vez estaba acabando de preparar y diseñar las diferentes partes que tengo que hacer porque tengo que hacer otra maqueta en esta práctica esta vez tenemos que diseñar un objeto en este caso yo voy a hacer un reposapies reposapies creo que se dice así como rollo un puff pero esto es así rollo reposapies y he estado haciendo ahora los diseños haciendo una lista de los materiales que voy a necesitar para hacer la maqueta he preparado ya en plan muy en sucio os enseño que básicamente veis aquí todas las diapositivas que me he hecho ya digamos toda la estructura para ir preparando también he preparado esto que son algunas muestras de donde va a ir el objeto ya os explicaré más adelante de que va toda esta práctica la review pero bueno básicamente ahora tengo que hacer esto de la maleta también he preparado algunas imágenes de referencia que son plantas que esto lo he aprovechado la práctica 2 que teníamos que diseñar el comedor y tal entonces bueno como veis hay partes que ya he redactado porque ahora pues mira me apetecía y ya lo he apuntado bien pero veis todo lo que está en rojo son cosas que tengo que desarrollar o fotos de cosas que tengo que preparar como por ejemplo pues cuando esté haciendo la maqueta tengo que hacer fotos del proceso etcétera básicamente lo que he hecho ahora ha sido preparar eso todo el documento hacer dejar todo listo redactar lo que podía redactar y en rojo las cosas que tengo que hacer porque tengo que hacer algunas fotos necesito a Enric porque necesito utilizarlo como ejemplo de usuario por lo tanto esto seguramente ya lo dejo y lo haré el sábado que estaremos aquí tranquilitos básicamente lo que tengo que hacer en esta práctica es analizar cómo se reacciona el objeto o el objeto de diseño en el caso que se da en esta práctica sería el reposapiés cómo se relaciona con el espacio y con el usuario qué relación hay entre estos tres elementos digamos el objeto el espacio y cómo se relacionan ambos con el usuario cuando estás utilizando un objeto en este caso pues un reposapiés son básicamente seis fases diferentes en las cuales tienes que ir analizando todo el proceso primero diseñar probar con una caja rollo de modelo para que veas el espacio que ocupa el volumen que ocupa el objeto entonces qué pero bueno que yo creo que esto el sábado ya la tengo hecha porque básicamente el sábado tendré que hacer las fotos y acabar de explicar y ya está hoy aunque estoy un poco lenta he avanzado bastante o sea estoy contenta lo que voy a hacer ahora para cambiar un poco es ponerme a hacer lecturas de proyecto que tengo que ponerlas al día así que ahora voy a hacer eso para despejarme un poco estoy pensando que creo que voy a bajar a hacerme otra info y bueno eso es lo que he hecho ahora de esto de preparar el documento empezar a redactar cosas también me he apuntado las cositas de teoría que tengo que relacionar porque luego al final de todo esto hay que hacer una conclusión en la cual pues analizando tu proceso de trabajo lo relacionas con otros procesos que hay en la teoría que nos hemos leído para hacer la práctica pero bueno ahora voy a hacer nada cinco minutitos de descanso entre asignatura y asignatura voy a bajar abajo me voy a hacer otra infusión y nada me voy a tomar algo con un poco de miel porque tengo esto de que se me queda es que me voy quedando sin voz todo el rato a pesar de que estoy así un poco más lenta hoy que estoy con el constipado y ya os digo un poco que me arrastro últimamente estoy contenta porque he avanzado mucho no pensaba que me fuera a dar o sea ya os he dicho antes que iba a hacerme como el esquema que no iba a redactar nada y en cada fase pues he hecho la introducción y he apuntado cosas o sea que he avanzado bastante mi plan ahora es esto estar haciendo las lecturas hasta la hora de comer que comer a la una y media o si me iré a sacarlos a pasear para despejarme comeré generalmente como de una y media a tres porque es como que hago un rato de que me ponga algún capítulo de netflix y me tomo un rato en el sofá para descansar y luego ya vuelvo a subir y sigo haciendo faena lo que normalmente por las tardes lo que hago es trabajar en otros proyectos que tengo a medias y no hacer cosas de la universidad pero hoy creo que creo que debería seguir avanzando porque tengo cosas el viernes y entonces no puedo relajarme porque si quiero luego hacer cosas el fin de semana que no sean relacionadas con la uni tengo que ir bien de tiempo así que avanzaré a todo lo que pueda las lecturas para mañana pues empezar a diseñar ya todo lo del proyecto me voy a por otra info Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.